Les quiero comentar que el asunto de investigador junior, que quedamos Ángela Restrepo Moreno y yo de los comisionados quedamos en junior, nos gustó mucho porque nos rebajaron la edad pero el problema que tiene esa hoja de vida mía es que en vez de irse simplificando cada vez se alarga más y entonces cualquier cosa que diga estoy seguro de que va a defraudar al auditorio. Le agradezco mucho a la Universidad Pedagógica, al doctorado, especialmente a Alberto Martínez Bum por invitarme a esta cátedra doctoral, por hablar con él, Olga Lucía, con Jesús Alberto y todos los que en aquellos tiempos de los 70 y 80 estuvimos en el movimiento pedagógico. Claro que me extraño bastante bien dado que mi especialidad, como ustedes lo vieron, es el álgebra abstracta e inútil y en particular mi tesis doctoral fue sobre álgebra no asociativa que es probablemente la más abstracta e inútil de todas las ramas de las matemáticas. Más grave todavía y me extraño más es que en la pedagogía de las matemáticas y la didáctica de la álgebra abstracta he fracasado una y otra vez durante 40 años, lo que no he logrado que ni uno solo de mis estudiantes se interese por mi álgebra favorita que es el álgebra abstracta no asociativa. Me temo que esos fracasos se dan tal vez a mi falta de asociatividad con mis amigos y colegas y de pronto también con mis estudiantes. Me temo o sospecho que la insistente invitación pueda deberse a que mis colegas ya mayores de la universidad pedagógica querrían saber si he aprendido algo de pedagogía didáctica en mis 53 años de experiencia como docente y 71 como discente. Pero no puedo negarme a este riesgo de la rendición de cuentas, como dicen ahora, aunque le tengo bastante temor, especialmente por tener aquí a Alberto Martínez adelante, porque es verdad que desafortunadamente muchos maestros y maestras no acumulan experiencia pedagógica y didáctica ni avanzan en la epistemologización de sus saberes, sino que se limitan a acumular años de cotización al respectivo fondo de pensiones. Afortunadamente, espero que haya una razón muy buena para que me crean, y es que ya llevo 15 años de experiencia después de pensionar. Mi maestro Federici ha puesto 20 años como profesor del Colegio Leonardo da Vinci y se jubiló por segunda vez con el gobierno italiano, cosa que no podría hacer yo. Bien, el eje central de hoy va a ser una historia o cuento o narrativa muy personal. Yo la he llamado reiteradamente autorreferente, para no llamarla egocéntrica o egolátrica. Esa narrativa personal fue la construcción de un texto escrito a seis manos con Alberto Martínez Bum y Eloisa Vasco Montoya, labor de escritura que duró casi dos años. Se trata de un capítulo titulado Educación, pedagogía y didáctica, una perspectiva epistemológica, que escribimos para el volumen 29 de la enciclopedia iberoamericana de filosofía EIA. Este es el volumen 29, dirigido por Guillermo Hoyos, y llamo la atención de que no es una enciclopedia de educación, ni de pedagogía, ni de didáctica, sino una enciclopedia de filosofía, y que el profesor Guillermo Hoyos estaba dirigiendo, al mismo tiempo que él escribía mucho sobre su propia filosofía de la educación, del cual salió ya un tomo de la Javier. Y él fue el que me pidió, o más bien me obligó, a escribir sobre epistemología de la educación. Espero que el título del capítulo les haya hecho pensar que ahí no dice epistemología de la educación. Y la historia es la siguiente, cuando me pidió el doctor Hoyos, la escritura que tenía tanto temor yo de epistemología de la educación, encontré una disculpa buenísima. Le dije de entrada que yo no podía escribir el capítulo porque para mí no hay epistemología de la educación. Se quedó pensando y me dijo, escríbame un capítulo en donde me explique por qué no. De poco me sirvió mi mejor disculpa. Esta lección pública pretende, pues, reconstruir una versión muy subjetiva de la historia de la escritura de ese capítulo. Menos mal no tenemos tiempo de oír la de Alberto, y el Liza ya no la podrá dar por no estar con nosotros, pero al reconstruir esos dos años maravillosos en la casona del salitre de Paipa muchas veces, voy reconstruyendo a la vez mi historia, también una versión muy personal, de cómo veo yo la epistemología de la pedagogía y las didácticas, tal vez por allá desde que aparece el primer documento llamado Vida G, hasta el día de hoy, que son dos mil años. Y a la vez, también es una historia muy personal de cómo allá en mi cabeza, en esa morada layuniziana, y en el hemisferio ucraniano, ha ido ocurriendo también esa reformulación, que podríamos llamar epistemologización de la pedagogía y la didáctica, que no de la educación, que ciertamente se podría llamar más bien historia-ficción, no ciencia-ficción. Son pues tres historias bastante desilvanadas de mi propia reformulación conceptual de la epistemología, de las pedagogías, las didácticas, a partir de un texto en donde empezó mi propia historia, que es de 1990. Esta por acá también. Pedagogía, discurso y poder, editado por Mario Díaz y por José Muñoz. Para hilar o trenzar estas tres narrativas intrincadas, inacabadas, subjetivas y reiteradamente autorreferentes, para no llamarlas egocéntricas y egolátricas, voy a hacer uso de una herramienta teórica que he venido elaborando desde los años 70, cuyo refinamiento permanente he sentido como una obligación moral, para mí inaludible, de reparar un error garrafal e imperdonable que en ese entonces cometió el decano de ciencias naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Nombrar como asesor del Ministerio de Educación a un profesor totalmente ignorante de los asuntos de la pedagogía y de la didáctica aún de la de las matemáticas. Y con un PHL nada menos que en álgebra abstracta e inútil, ¿para qué? para elaborar programas de aritmética primaria. Error garrafal inició en imposible. ¿Qué sabía yo? De ella. No tuve más remedio que empezar en ese momento como si no hubiera estado aprendiendo humanidades día y noche desde que entré a la compañía de Jesús en el 55 empezar a aprender pedagogías generales y específicas si las había didácticas específicas y generales si las había y todo a marchas forzadas porque era necesario empezar inmediatamente a elaborar los programas de la renovación curricular y eso me hacía aprender de todo lo más rápidamente posible como dice la frase latina de omni rei shiviride cualquier cosa de todo lo que pudiera uno saber y eso tiene que ver con un título para ustedes conocido enseñar todo a todos aquí era aprender a toda de todos la panpedia que también podríamos llamar pansofía que era lo que yo quería aprender o como en griego por allá ven ustedes en los carteles y en las señales de tránsito panepisteme en la traducción al griego del latín universitas cientiar claro que termino con esta línea porque lo que para mí era una utopía de saber todo de todo la panpedia la pansofía o la panepisteme para mis colegas y amigos más bien es panpedestre pansofística y pan despistémica por eso hay que tener mucho cuidado con el vocablo epistemología porque mis estudiantes confunden con despistemología y si esos son mis estudiantes colegas y amigos que dirán mis enemigos que parece que también los tengo para eso encontré ya en la literatura desde los años 30 50 después de la guerra y en 70 sobre todo que se había desarrollado la teoría general de sistemas TGS especialmente por un autor alemán llamado Ludwig von Bertalanfi que después de la guerra migró al Canadá y en el Canadá y en los Estados Unidos pudo encontrar los paralelos entre el uso de los sistemas en biología que era su especialidad y los sistemas en ingeniería en física y empezó a ver que en todas las ramas de las profesiones y las universidades se utilizaba la palabra estructura la palabra sistema la palabra componente la palabra relación etc hizo una propuesta que se llamó la TGP que se extendió muy rápidamente sobre todo en biología en ecología en ingeniería y en sistemas en ese tiempo afortunadamente todavía no se identificaba sistema con los sistemas electrónicos como este computador pero mis colegas de la nacional y de la javeriana y sobre todo del SINEP eran muy buenos filósofos como Guillermo Hoyos Luis Alberto Restrepo Jorge Aurelio Díaz empezaron a criticar la teoría general de sistemas como demasiado positivista y como tratar de capturar los procesos por ejemplo la totalidad hegeliana como un sistema y como después de Hegel y Marx era difícil creer que se le podía aplicar el mismo lenguaje de las ciencias naturales y las ingenierías a las ciencias sociales y humanas y por lo tanto me obligaron a buscar complementos a la teoría general de sistemas y encontré sobre todo a partir de Whitehead y en Estados Unidos de Reicher muchos de los marxistas y hegelianos y neo-hegelianos habían hecho algunos esbozos de teoría general de procesos y durante los años 90 me dediqué sobre todo ya en el 93 94 con Hernán Escobedo en física Juan Carlos Negre en lingüística y Teresa León Pereira mi colega del ministerio de matemáticas empezamos a desarrollar lo que llamé mi teoría general de procesos y sistemas así la llamo ahora combinadamente una teoría general de procesos y sistemas de GPS y efectivamente en el tiempo de la misión se publicó en el segundo volumen que es totalmente desconocido incunable el primer volumen si salió en la editorial tercer mundo en la editorial magisterio pero nunca salieron los volúmenes del segundo al séptimo se editaron unos 200 ejemplares en la presidencia para regalar por ahí a algunos senadores espero que no magistrados y otros representantes a la cámara algunas se debió salvar en las bibliotecas pero parece que ya la academia de ciencias va a hacer ese maravilloso homenaje sencillo a mí y a mis nueve colegas de digitalizar los siete volúmenes de la misión pero no tengo más remedio que hacerlo no si yo quería seguir colaborando con el CINE educación popular con el ministerio de educación formal con los distintos grupos políticos y sociales de nuestra lucha de 20 años de la avenida contra la avenida de los cerros eran una serie de frentes en donde yo trabajaba que hay que tener cuidado con la palabra frente estos días cuando me llegó otra misión imposible y esta vez el error garrafal que cometieron fue el rector de la nacional el rector de la javeriana y el director de conciencias y fue encargarme coordinar a los nueve sabios de aquella misión de ciencia educación y desarrollo la misión imposible de coordinar a los incoordinados eso sí ya me hizo esencial poder coordinar esas reuniones con Patarroyo Ginás Gabo Ángela Restrepo Eduardo Rosada Eduardo Dan etcétera era una cosa bien difícil en los 20 años siguientes en la misión empecé a trabajar la teoría general de procesos y sistemas con dos teorías también una trenza de tres teorías que llamo ahora mi filosofía minimal en matemáticas mínimo existe un único mínimo pero minimal significa que el básico en las dimensiones que sea pero no hay nada por debajo pero sí es el minimal y por eso la filosofía minimal tendría la parte metafísica de teoría general de procesos y sistemas la semiótica que fui estudiando sobre todo con Peirce Humberto Eco algunos maestros en Estados Unidos con el doctor Zellweger y algunos colegas y la llamo también mi filosofía minimal analítico sintética porque trata de desbaratar procesos y armar sistemas y desbaratar sistemas y volverlos a armar ojalá sin que se queden muchas piezas por fuera como la galia de Julio César mi filosofía minimal está toda dividida en partes tres la metafísica dice que no la llamo ontología que muchas personas la confunden que es la teoría general de procesos y sistemas una segunda parte es la semiótica que no llamo lingüística que sería la teoría general de representaciones e interpretaciones y tercero una gnoseología la gnosis no la llamo epistemología todavía de modelos y teorías claro podría trabajar el resto de la noche con ustedes en estas tres ramas de mi filosofía que por minimal desea es bastante extensa pero no tiene sino tres campos semánticos si ustedes hablamos de metafísica semiótica o de gnóstica o seis si hablamos de procesos sistemas modernos teorías representaciones de interpretaciones o nueve pero esa filosofía hiperabstracta como llamé la misión en la primera parte me haría leerles hasta nueve tediosas páginas de prerequisitos más abstractos e inútiles que mi álgebra favorita por eso supongamos por ahora que el que tenga interés en profundizar algunos de estos temas podría leer la misión la lección inaugural que me publicó oportunamente gracias al profesor Mosquera en la página web de la distrital está ese libro claro que si en el segundo tomo de la misión llamé a la sola primera TGPS hiperabstracta habría que elevar este exponente al cubo de mi teoría general de procesos y sistemas simplemente voy a utilizar una especie de disolución que les permita o me permita por lo menos a mi edad hacerle un adiós a la ontología espontánea que cree que todos los seres son aquellos entes ontológicos que sufren viven los procesos y para mi es al revés con un río de Heráclito lo cambiaría una metafísica donde los seres son solo algunos recortes que hace un ser no ético semiótico como agente que piensa y duda activamente al estilo de Descartes y recorta seres por ejemplo yo pienso luego yo soy un ser que existo me gusta más decir dudo de que existo luego existo y por lo tanto más bien esos sistemas esos seres se reducen a modelos mentales que nos permiten sobrevivir un poco más tiempo en ese incontenible río de Heráclito en donde nos bañamos una única vez antes de ahogarnos para siempre en mi teoría general de modelos y teorías que sería la tercera voy a utilizar continuamente esa idea de separar el modelo y la teoría que es un poco extraña para los que les gusta la teoría de modelos o lo que les gusta la epistemología o lo que les gusta la ciencia natural es la enseñanza de las ciencias naturales porque ahí no se suelen distinguir los modelos y las teorías en física pero yo propongo que en metafísica sí y en todo lo demás también sí en matemáticas en física en biología y llamo modelos mentales a las imágenes mentales sistémicas de esos subprocesos que vamos recortando y congelando sistemas que tienen únicamente componentes relacionados entre sí y que se van trazando por ejemplo los sistemas educativos ahora que habla que sube el sistema universitario estatal y ahora la actual ministra que está hablando del sistema de educación terciaria del cual me abstengo de hablar en este momento de todas maneras hay que saber que no están allá afuera sino que son constructos internos que nos aparecen como si fueran tridimensionales en el espacio dinámicos en el tiempo yo llamo cronotópicos cronos y el topos por el los cronotopos de Bactin y que son multimediales para todos los órganos de los sentidos visual auditivo corporal kinestésico táctil gustativo olfativo etcétera lo que pasa es que algunos animales que nos creemos superiores o nos autodenominamos animales superiores es porque orientamos nuestra acción no por los instintos únicamente sino por esos modelos mentales no directamente por el arco reflejo generado por el aprendizaje darwiniano en la evolución sino por reflejos tal vez condicionados o no pero que están mediados por la reflexión de mi teoría general de modelos y teorías conservo pues esta idea de los modelos mentales que se construyen allá adentro con procesos neuropsicológicos que no entendemos bien y con los cuales he trabajado mucho con el doctor Ginazzi cada vez me convenzo de que más bien sabemos menos y veo que los Estados Unidos ahora hay todo el énfasis del proyecto del cerebro es porque sabemos muy poco sobre lo principal que tenemos para guiar nuestra acción que es nuestros modelos mentales y las teorías que nos acompañan retomo de la semántica que para mí es semiótica semántica sintáctica pragmática lingüística la diferencia entre los sistemas semióticos que producen otros sistemas semióticos y los sistemas semióticos ya producidos referencia que Raymond Duval un profesor francés me hizo caer en la cuenta que era el error más grave que había cometido yo en los programas de matemáticas de 1984 que era confundir el sistema simbólico ya producido con el sistema semiótico productor por ejemplo la lengua materna del sistema productor no un sistema no una representación semiótica esa distinción de los dos sistemas y las codificaciones públicas las llamamos ya representaciones semióticas para mí una teoría es una representación semiótica ya formulada codificada con morfo sintaxis de un registro y en cambio el modelo sigue trabajando analógicamente en la cabeza dicen los neurólogos que predominantemente en el hemisferio derecho creo que sea hemisferio pero así lo llaman de aquellos bípedos parlantes y de que las loras también son bípedos parlantes pero que traducimos animal racional bastante mal por eso se trata de una distinción por ejemplo entre el modelo que es la imagen mental y la teoría que ya la formulación de un sistema semiótico llamado lenguaje simbólico gráfico pero sobre todo oral o escrito y no confundir entonces cualquier medio semiótico con un lenguaje menos con una lengua y sobre todo esto lo aprendí trabajando con los niños sordos en una tesis doctoral que me enseñó mucho sobre el manejo del espacio en los niños sordos de aquellas regiones del espacio para las cuales no hay una seña específica y por eso propuse yo a mi alumna no hablar de lengua de señas sino de señas colombia estos son perrequisitos y perastractos para reiniciar el intento de reconstruir esos tres procesos históricos de que les habla al comienzo mi reformulación de las tres historias trenzadas que me propuse para la noche de hoy pretende comunicar señalar resaltar refinar construcciones subjetivas de mi trayectoria de epistemologización de la pedagogía puntuada por alguna música de fondo historia que podemos ubicar en un segmento temporal de unos 40 años con algunas viñetas tomadas de los dos años de aquella historia que les conté o que les voy a seguir contando de la escritura de este capítulo del volumen 29 y de los 1500 años de historia del pensamiento desde que se preguntaban en el siglo cuarto y quinto que diferencia habrá entre la doxa la opinión y la episteme el saber sobre el cual uno se puede parar epi encima para comenzar el camino claro que para algunos de los presentes que pertenecen ya a otra episteme que intuyó Foucault pero no quiso bautizar les va a parecer que mis historias son totalmente subjetivas todavía del tiempo de la historia del pensamiento de la historia de las ideas de la historia de las mentalidades que necesariamente es eurocéntrica occidental y moderna cuando era profesor de filosofía en la nacional decía a mis estudiantes que yo realmente era una persona moderna no pueden creer que uno siendo jesuita pues pudiera entender y comprender a los maestros de la sospecha pero ya después de que yo muy leen mis alumnos me dicen que todavía tengo mentalidad moderna lo cual parece ser ahora un insulto y no un avance sin embargo recuerdo a los críticos ojalá no aquí presentes que para los maestros budistas de la China y del Japón el lejano oriente es nada menos que el lejano oeste californiano de las películas de vaqueros y que lo más moderno y postmoderno en estos últimos años es declararse postmoderno por lo cual yo prefiero declararme prelantino entiendo pues por la palabra epistemologización terminada en sion terminación abstracta y ambigua de alta peligrosidad como aprendí en algunos seminarios sobre el tomo primero del capital en el cine en los años 70 ojo a la terminación si el proceso de sistematización consolidación que han seguido ciertas prácticas teóricas en búsqueda de su propia coherencia y consistencia la coherencia interna de la teoría y la consistencia con los modelos y la palabra enseñanza también tiene una terminación un poco peligrosa negativa por aquello del ansa y estas terminaciones son terminaciones de sustantivos ojo para una filosofía del proceso ya esto llama la atención el avance en estos procesos lo podemos inferir a partir de los discursos escritos hemos tenido todas estas cátedras aquí en donde la caja de herramientas de Foucault es fundamental a través de distintos tipos de análisis del discurso escrito de la positividad del texto pero no para hacer análisis del discurso únicamente sino para inferir las prácticas que en el caso de la epistemologización son prácticas a veces llamadas observacionales experienciales hasta experimentales aplicadas o tecnológicas tecnológicas no me parece ahí en logos pero que son guiadas por discursos interpretados en modelo por eso con esas concomitantes conceptualizaciones refinamientos sistematizaciones no necesariamente axiomatizaciones cada vez más finas los agentes o actores no éticos semióticos de esas prácticas las consideran como conocimientos como saberes como ciencias o como disciplinas ahí va otra palabra peligrosa voy a llamar las disciplinas académicas disciplinas tal vez en contra del primer Foucault es leye de año 75 que todavía no conocimos acá hasta más tarde pero sí en un sentido que se ha ido haciendo cada vez más frecuente y que he usado con más tranquilidad el saber disciplinado para distinguirlo de un saber que puede ser más espontáneo más tranquilo menos formulado explícitamente como el saber hacer o ahora que hablan mucho del saber ser y el saber saber generalmente no están expresados explícitamente en teorías discursivas que se pueden codificar y escribir cada una de esas disciplinas académicas o ciencias está dedicada a cultivar un saber específico que limita un campo semántico para su discurso y pretende por lo menos para ser disciplinada responder a las cuatro pretensiones sabermacianas de la claridad del discurso de la sinceridad de la enunciación de la corrección social y de la objetividad que no es lo mismo que la verdad por supuesto la llamo académicas por aquello de los jardines de academo y el bosque del liceo también se pueden llamar disciplinas universitarias desde el siglo XII por ejemplo las llamaríamos eruditas desde el renacimiento del siglo XV y las podríamos llamar modernas o eruditas o académicas desde el siglo XVII sobre todo a partir de la didáctica magna y la pamperia porque para comienes la escuela en sus distintos niveles incluye también la academia como lo que hoy llamaríamos universidad y ahora se llamaría educación terciaria por lo tanto el objeto de la pedagogía fíjense bien que ya no sería la enseñanza en contra de Olga Lucía porque esa palabra enanza me extraña porque la educación no es una disciplina académica y la enseñanza tampoco la formación de los jóvenes de los niños tampoco es una disciplina y por lo tanto como le decía Guillermo no le voy a buscar la epistemología porque de eso no se habla el discurso epistemológico sino de las disciplinas académicas que serían entonces la pedagogía o las didácticas por eso se trataría muy bien de un subproceso educativo o formativo que va refinándose en el discurso y por eso en Foucault van a aparecer expresiones no sinónimas a veces en la sociología de la educación aparece socialización pero en Foucault va a aparecer episteme epistémico epistemologizado saber epistemologizado y tal vez alguna vez epistemologización pero él mismo no los encuentra en los discursos anteriores la pedagogía o la didáctica o la distinta forma de los discursos políticos no es explícito en el discurso de otro campo semántico el usar palabras como episteme epistémico epistemologizado y epistemologización que Foucault haya usado poco el vocablo epistemología sería interesante contar cuántas veces aparece la terminación en ia y esa baja frecuencia me parece que amerita la hipótesis de que trató de evitarla conscientemente por lo menos así estuvimos trabajándola con Alberto y Eloisa en ese tiempo que más bien que hablar de la epistemología por supuesto no de la educación ni siquiera de la pedagogía y la didáctica hablamos de la epistemologización esos discursos de esas disciplinas académicas por eso más bien que un objeto que se va a nombrar como sintagón en nuestro caso el objeto de la pedagogía ya habíamos de las didácticas es ese subproceso de educar formar instruir enseñar pero no la enseñanza buena parte del tiempo en PAIPA se nos fue en trabajar la diferencia entre educación y formación y compararla con otros términos en otros idiomas porque al analizar cómo se van fijando en los escritos en las tablas en los diagramas otros símbolos duraderos se analiza también la epistemologización de ese saber y no la del proceso acerca del cual verso que sería la educación la formación la instrucción la enseñanza o el aprendizaje el objeto de la pedagogía como lo cortamos en la casona del salitre sería pues la educación como proceso también aludido por las expresiones no sinónimas como socialización culturación formación instrucción etcétera y ahí va una en IA y cinco en Sion y en CINANSA para añadir una ENANSA para horror de Olga Lucía Zuluaga pero por sugerencia de conversaciones entre Luis y Jesús Alberto Echeverry y en la escritura del capítulo respectivo de la tesis de Jesús Alberto la enseñanza sí sería objeto central de las didácticas pero en el campo semántico de la pedagogía pasaría a ser más bien objeto principal no concepto articulador sí precisamente para especificar la pedagogía como la disciplina central de la llamada ciencia de la educación y para no dejarla ir como una más de la lista o una rueda suelta para consuelo de Olga Lucía efectivamente yo creo que en 78 más o menos cuando empezaron la maestría Olga Lucía y Alberto en esos 10 años sí se salvó y casi que únicamente en Colombia y lo reconocen nuestros amigos de otros países suramericanos se salvó la pedagogía de toda la avalancha de ciencias de la educación y se salvó la didáctica de la tecnología educativa de entonces que llegó a sustituirlos para esas discusiones y reformulaciones que duraron todo el movimiento pedagógico que con Jesús Alberto limitamos del 78 a 94 nos permitieron reiniciar una y otra vez la reconstrucción de ese proceso de fijación reformulación afinamiento del discurso de la pedagogía y la didáctica que llamamos epistemologización por lo tanto no podemos partir ni de la educación ni del sistema educativo no podemos partir de la educación como derecho ni como bien público ni como servicio para ahorrar de la mano ni siquiera como aquel resultado al que se referiría la expresión base de todas del lenguaje ordinario una buena educación pero ese sí ya es un objeto un sintango en un gran que apunta a un objeto y por lo tanto preferimos el proceso como objeto central en ese momento de escritura disciplinada del capítulo de Marras yo mismo no había refinado todavía sino la primera en mis tres teorías que ahora llamo metafísica minimal pero si podría decir que aquella epistemologización de la pedagogía y la didáctica que nos pedía Guillermo Hoyos consignar por escrito implica refinar las teorías a partir de objetos referidos por los sintagmas nominales aplicándoles sintagmas predicales y modificadores que llamo también sintagmas transductivos y mi filosofía minimal me permite ahora partir de la educación como un subproceso objeto de estudio de la pedagogía y las didácticas pero atribuirle grados pasos la tiene lo mismo o niveles de epistemologización a esos discursos a esas disciplinas académicas a esas ciencias si ustedes quieren de la pedagogía o la didáctica pero no de la educación así eran de difíciles de sutiles aquellos acuerdos a los que llegábamos Eloís, Alberto y yo para el mencionado capítulo en ese acuerdo nos tomamos un tiempo indefinido no le poníamos término hacíamos juegos de palabras lluvias de ideas asociaciones libres en tres o cuatro idiomas pero nos divertíamos hasta llorar de la risa sin embargo los intentos de acuerdos generalmente se quedaban inconclusos hasta que tres o cuatro días después nos llegaba un correo electrónico con una formulación conciliadora sincerada por Eloís Abasco en una frase en la piedra en el caso por ejemplo de la diferencia entre educación y formación le gastamos mucho tiempo porque había que empezar con el latín en el griego es muy complicado decir forma o morfe o idea o qué es la forma en griego en latín formare como dar forma mientras que el español nos daba la oportunidad de formar que yo llamé la metáfora del alfarero que da forma y formarse a la cual el jardinero puede ayudar pero es responsabilidad de formando sin embargo en francés había un problema en que la palabra antiguamente de montaigne se usaba para la cabeza bien formada como se conoce en la carta de montaigne mientras que desde la revolución industrial continental ya era más bien la formación técnica o profesional en el sentido de profesionales como que no llamamos de artes liberales sino de las artes o artesanías pero sobre todo el más interesante por supuesto fue el trabajo con la Bildung de Jäger Gadamer para contrastarla con Ausbildung y Forming y ahí también volvimos por sugerencia de Luisa a una propuesta mía en el libro aquel que fue mi primera salida al ruedo como torero espontáneo después de trabajar mucho sobre didáctica me atreví a hacer esa formulación para la pedagogía en la formulación acordada en Paipa consideramos la formación como el proceso más englobante y que incluye a la educación llamada también socialización aculturación o inculturación que podríamos llamar el intento de conformación de las nuevas generaciones por las anteriores pero cuando está ya relativamente institucionalizado en la cultura de esa comunidad étnica o multietnica y como formación también de formación de las nuevas generaciones que parece necesaria las anteriores para acomodarlas a la forma socialmente aceptada por los grupos que detentan el poder como lo mostró sobre todo la segunda parte de la obra póstuma de Rucón pero que está bien explícito y la debe vigilar y castigar esa sucesión temporal de las generaciones esa sí es innegable y candaño móvil a priori del tiempo de la cual para él venía la aritmética la misma sucesión lógica de una frase detrás de otra que sabía él había llevado a Hume a decir que la causalidad única que quedaba para la razón empirista era la sucesión del tiempo y por eso en el caso de la educación y la pedagogía no podemos negar que parte de que hay desde el punto de vista tarwiniano generaciones posteriores y anteriores generaciones mayores y generaciones jóvenes en el sentido antropológico más amplio las generaciones mayores como pertenecen ya casi todos los presentes nos sentimos orgullosa y sinceramente mayores en edad dignidad y gobierno como decíamos en el catecismo porque poseemos un acervo cultural un depósito un tesoro de sabiduría acumulada que nos tiene ahora en un estado que consideramos mucho mejor que el de los jóvenes fíjense bien como esa autoconciencia de ser mayores no solo de edad sino en dignidad gobierno y sabiduría está en la base de cualquier discurso de la pedagogía y la didáctica y del metadiscurso que estoy llevando ahora en tres niveles históricos esa sensación de ser mejores tiene en inglés una formulación interesante en el humor inglés se dice better than the como una expresión irónica en que una persona se cree mejor que la otra aquí en Colombia si que no la podían aplicar los ingleses a todos pero por supuesto ellos también los descalifican nosotros como incultos ignorantes ingenuos salvajes rebeldes antisociales mal educados mal formados y si están en Estados Unidos también banana republic pero esos son los mismos calificativos que usamos nosotros con los jóvenes incultos ignorantes ingenuos salvajes rebeldes antisociales mal educados mal formados la razón principal para lanzarles estos denuestos hay pocos jóvenes aquí aunque para mí todos no lo han mostrado los psicoanalistas y los existencialistas desde hace más de cien años que la causa es la amarga y oscura sensación de que nosotros vamos a morir antes que ellos y la envidia que sentimos por todo lo que nos perdimos cuando jóvenes por haber sido dóciles y obedientes con nuestros padres y maestros pero las atribuciones están ahí y todas esas atribuciones verbales negativas hacia la generación anterior pertenecen a la teoría pedagógica espontánea de las generaciones adultas de donde tiene que empezar la epistemologización de la pedagogía y la didáctica utilice de nuevo el epíteto espontáneo no en el sentido de los conterráneos de Alberto Martínez en las corralejas zampuesanes sino en el sentido preciso de un curso que dio al TUSER cuando se cerró la sorbona en el tiempo de mayo del 68 que se llamó la epistemología espontánea de saban la epistemología espontánea de los sabans de los sabios que en inglés no se puede hablar de saber porque la palabra knowledge no permite ni siquiera el plural mucho menos la distinción entre saberes y conocimientos y entonces aún a nosotros nos queda difícil traducir sabans una buena traducción sería sabiondos pero esa formación que parece pre-teórica ideológica si es ya teorizada ya es formulada pero tiene una característica que el análisis del discurso sobre todo en las entrevistas en la escuela en Georgetown por ejemplo con Harry y el handbook de Évora Schifrin es como la persona inicialmente queda posicionada con la pregunta y ahora antes de la pregunta y por lo tanto hay que reinterpretar estas ideas altrucerianas de como se formula una epistemología espontánea más bien en este sentido que es en el momento en que se le pregunta a la persona empieza a desarrollar un discurso que depende de la persona que le preguntó y de la actitud del académico o el universitario o el erudito que le exige una expansión discursiva amplia y clara a una persona que debería saber padre de familia maestro los directivos docentes los directivos de las secretarías y ministerios y demás porque yo la famosa ministra dijo que por haber educado seis hijos tenía toda la preparación necesaria para ser ministra de educación por lo menos y es más que haber dirigido la cámara de comercio pero si ustedes notaron vieron que la expansión discursiva anterior mía también puede haber hecho más claro que la metáfora del torero espontáneo es mucho mejor de lo que les hice pensar al comienzo el toro es la pregunta del académico y el espontáneo es el que se quita la camisa para capear el temporal si me permiten otro cambio de metáfora por eso comenzamos la epistemologización con ese discurso o discursos de las pedagogías espontáneas y las didácticas espontáneas que vamos elaborando los adultos cuando tenemos esa auto atribución de ser los formadores o educadores de las generaciones más jóvenes aunque ya se ha vuelto un poco correcto porque no es políticamente incorrecto hablar de menores y se evita a toda costa ahora bienestar familiar ya no se puede hablar de cárcel de menores de ley del menor sino algunos circunlogios y eufemismos pero generaciones mayores si lo seguimos usando sin problema fíjense como ese análisis del discurso cotidiano respecto a jóvenes niños escuela educación pedagogía didáctica aunque no se use la palabra y aunque no se use la palabra epistemología muestra distintos niveles de epistemologización de esos discursos y en esa pedagogía espontánea los adultos nunca le echamos la culpa de la mala educación a la persona misma que habla se le echamos a los jóvenes sobre todo a los maestros y a los guillanos si tenemos oportunidad últimamente se ha puesto también de modo achacarle la mala formación y la mala educación de las generaciones de jóvenes a los medios de comunicación pero sobre todo al estrato socioeconómico de todas maneras son maneras de echarle la culpa siempre a otros recientemente en la misión de calidad y equidad de las Naciones Unidas Alfredo Sarmiento hizo un análisis de las entrevistas de grupos focales a padres madres de familia maestros rectores estudiantes y encuentra algo curioso este discurso de echar encontrar culpables los padres y madres de familia de echar la culpa ante todos los maestros y después a los estudiantes los maestros y las maestras ante todos los estudiantes y después a los padres de familia ¿quiénes son los únicos que aceptan su responsabilidad? los jóvenes los jóvenes confiesan sin mucha dificultad que ellos tienen buena parte de la culpa de su mala educación y la atribuyen a dos culpables que espero que las feministas no se enojen por el género llamadas la locha y la rumba que por supuesto confiesan que para ellos son más importantes que la educación y la formación en mi hipnoseología minimal como epistemología de modelos y teorías todas esas teorías espontáneas ya formuladas cultivadas o no como saber difuso explícito o como saber disciplinado son ya analizables por análisis del discurso por el examen cuidadoso de lo que llamaba Foucault la positividad del texto sin embargo tanto las espontáneas como las eruditas no son tan potentes para guiar la acción humana como los modelos mentales analógicos activados más o menos inconscientemente en el cerebro lo decimos espontáneamente pero no es tan espontáneamente como se lo dirá cualquier psiquiatra y es que al oír una palabra al recordar una escena al mirar una imagen el cerebro inmediatamente empieza a echar a correr esas películas mentales que llamo modelos cronotópicos sistémicos sí pero no orientados directamente por la teoría esa potencia o mejor prepotencia que tienen los modelos sobre las teorías es neuropsicológicamente comprobado porque hacen que la persona cuando oye cierto sonido inmediatamente salta a contestar el teléfono eso no es por ninguna teoría yo no oí ninguna palabra teléfono ni ninguna palabra timbre sino que el sistema nervioso está siempre en una alerta intermedia entre la conciencia y el sueño profundo que en español no tenemos buena terminología para esa alerta awareness en inglés y esa awareness de que estamos despiertos está escondiendo una proliferación de modelos que están a punto de saltar y por cualquier perturbación de los sentidos empiezan a correr como locos sin que podamos controlarlos hasta una décima de segundo después que para los nanosegundos es una eternidad las primeras sonidos letras o palabras las raíces la pregunta la actitud la apertura de la boca del que hace la pregunta nos posicionan a nosotros y posicionan al que preguntar y eso es lo que va a llamar la interpretación subsiguiente y no solo la interpretación sino las acciones guiadas por el modelo y por la interpretación de la teoría esas son precisamente las acciones guiadas por la comunicación el actual comunicativo el comunicativo es Handel que yo produciría por el consejo de Guillermo Ollos más bien actuar comunicativmente como un proceso con verbo y él señalaba repetidamente que era mal traducido acción comunicativa en un simplificado modelo neurológico podríamos decir que el actor o agente no ético semiótico se expresa verbalmente más tarde cuando produce los modelos mentales analógicos pero también empieza a activar otros nuevos y puede hacer este procesamiento de los modelos totalmente con su cerebro derecho para orientar su acción sin necesidad de actuar los módulos del lenguaje articulado roca o bernique que ubicamos en el cerebro izquierdo aunque se cumplieron pues los posicionamientos los modelos de la escuela de la escuela aún antes de que digamos la primera palabra es esa primera palabra con sus raíces sus oídos sus terminaciones y ante todos sus prefijos la que va a despertar esos modelos y probablemente a orientar la actuación subsiguiente sin control consciente de la teoría aunque se cumplieran las cuatro pretensiones de validez de Habermas como condiciones del diálogo la claridad la sinceridad la corrección social y la objetividad no digo verdad esa expresión discursiva secundaria ya textualizada sería la teoría pedagógica espontana que estamos tratando de hacer avanzar en su epistemologización pero eso nos pone cuatro problemas hasta ahora insolubles pero que son los que mantienen la reflexión primero el problema de la gente que trata de refinar su modelo mental al grado suficiente para expresarlo discursivamente desde el momento que se le hace la pregunta y por qué están los jóvenes tan mal formados por qué no saben escribir por qué no saben leer ustedes que es muy frecuente esa explicación los profesores de la universidad siempre decimos que los bachilleros cada vez llegan peor no saben leer ni escribir entran a la maestría y todos decimos la licenciatura son un desastre porque los de maestría no saben leer ni escribir cuando llegan el doctorado decimos lo mismo espero que ya los que empezaron el postdoctorado oigan a sus maestros decir algo diferente el problema segundo es que aunque se lograra explicitar en grado suficiente el modelo una cosa es como mirarlo en su propia cabeza y otra cosa trata de comunicarlo públicamente y formularlo en un texto legible o por lo menos audible fíjense que el problema es acordarse de los niños sordos es bien importante acá importa importa en el sentido estricto de la palabra trae mucho a cuento porque expresarlo discursivamente no es lo mismo que decírselo a sí mismo en voz baja y sobre todo en voz tan baja que no es voz pero hay un tercer problema y es que ustedes han oído aunque yo hubiera logrado expresarlo y eso que bastante me cuesta escribir y leer para que al hablar de pronto tenga la hipótesis inverosímil de que ustedes me están entendiendo algo todavía para ustedes es un tercer problema tratar de interpretarlo sobre todo si está salpicado de palabras raras con terminaciones tradicioneras y falta otro como refinan ustedes a través de la escucha la interpretación y la reinterpretación lo que pensaban ya su teoría espontánea del grado de epistemologización de su propio discurso pedagógico y didáctico y no quiero atemorizarlos si sigo con la lista porque tendría que incluir los siguientes problemas los que se repiten una y otra vez con los mismos cuatro iniciales míos y se le van repitiendo a ustedes los balpulceos con los que uno trata de expresar públicamente por ejemplo una pregunta cuando dicen hay preguntas y viene ese silencio ominoso ¿cómo tratan ustedes de revisar si ustedes si han cambiado ese nivel de epistemologización los palos de ciego que da uno en la cabeza tratando de pensar hablar y si pensar creen algunos que es hablar pasito mucho más grave todavía porque cada uno de nosotros y lo siento yo muy duramente al tratar de escribir y leer me siento encerrado en mi cárcel o sea en ese hemisferio calavérico cuadumorada la laivniciana condenado de por vida asomarme apenas por las rendijas de esas ventanas que como decía laivniz solo dejan pasar tenues señales del pasado será mejor pedirles un poco de paciencia hasta que pueda colgar en la web y puedan ustedes ver a partir de mañana en diferido este texto escrito y leído porque así ya nos podemos ayudar con otros medios semióticos como subrayados realzados signos de interrogación o de admiración al mar y con ellos y nuestras nóticas en letra microscópica podemos reconstruir la práctica teórica de conceptualizar reconceptualizar formular y reformular los discursos sobre la formación la educación la teoría perdón la pedagogía y la didáctica que he tratado de comunicarles en esta enredada prensa narrativa como lo consiguió expresamente Foucault en sus escritos la positividad del texto y del discurso que quisiéramos analizar no es sólo para ello sino para inferir las prácticas asociadas a los procesos educativos o formativos y esa sólo se encuentra en la positividad del texto escrito en que sea visible y revisable la trama la audible el hilo el nudo el color y la textura de ese tejido micro, meso y macro de trazos letras y palabras que podemos examinar y reexaminar después de cada ciclo de interpretación expresión en un diálogo así sea mental con el futuro lector o autor gracias por la puntuación stop y start me dieron ahí entonces reempiecemos nuestra nuestro intento de describir este largo y trincado proceso de epistemologización de la pedagogía y la didáctica que parte de las teorías espontáneas de nosotros los adultos no sólo de maestros y maestras padres de familia sino por fuera de él por ejemplo en los que circulan en los medios editorial del espectador muchas columnas en estos días en reuniones sociales en conversaciones entre padres y madres y otros responsables y tomadores de decisiones acerca de la formación la educación y la instrucción de las nuevas generaciones en ese sentido todo análisis del discurso que se remita a la positividad del texto escrito sería más comparable con la paleontología que con la biología neodarwiniana como lo diría un buen bactiniano agresivamente fuga esa bactin como la paleontología es a la biología pero aunque los provocadores bactinianos lo tomen como un insulto desde el punto de vista de la epistemologización de la filosofía natural la física en el sentido griego de la palabra la epistemologización de la pedagogía y las didácticas que estoy tratando de reconstruir con ustedes esa ficticia afirmación de un hipotético buen bactiniano es una alabanza sin una buena paleontología darwin hubiera sido imposible y por eso como buena paleontología la trabajamos con Eloisa y Alberto recordando la que ellos habían hecho antes de la lectura de Montaigne Vives y Comenio en un librito Vives y Comenio que vino repetidamente a cuento en nuestros coloquios de Paipa ahí se muestra como una paleontología rigurosa va descubriendo capa por capa la episteme antigua medieval renacentista moderna y una más que Foucault no se atrevió todavía a nombrar en la epistemología que pasa de antigua a medieval el cristianismo la religión del libro que llega a superar y a decir que la religión del libro en hebreo estaba anticuada que era un antiguo testamento el nuevo testamento se resumía en la didaje que era lo que había que enseñarle a los jóvenes catecúmenos esa didáctica del catecismo casi diríamos redundante se epistemologizará mucho más tarde en la enseñanza religiosa pero para ella era necesaria la enseñanza de la lectura y podríamos decir que la escuela medieval y renacentista tanto en los países árabes como en las culturas judías de la diáspora como en las catedrales cristianas era sólo para aprender a leer ni siquiera a escribir a leer el texto latín griego hebreo o árabe y todavía las madrasas en los países islámicos como ustedes pronto alcanzarán ya el cristianismo y la expansión rápida que tienen se limitan a aprender a leer y recitar el Corán una lectura de Comenio de Pestalozzi Herbert Froebel y otros pedagogos del siglo XVII en adelante muestra una episteme moderna con la cual podemos resonar hoy empáticamente todos los que tratamos de pedagogía y de didáctica porque encontramos allí las mismas problemáticas de la educación actual fíjense ustedes como nos mostraba Alberto el número de alumnos por aula esa problemática está en el siglo XVII la del texto escolar ¿quién paga el sueldo a los maestros? después es el mérito duradero de la didáctica magna que incluía la pedagogía y que se extiende luego a la pedagogía de todo para todos la pamperia en la que se incluye la didáctica como mis métodos que no es en singular el método sino mis métodos que como yo pensaba que no eran necesarios en la academia pero Guillermo hoyo dice sí porque ahí está el que sabe comunicar su saber por lo tanto si reconceptorizamos la pedagogía no solo en la universidad desde la comunicación en el sentido del actual comunicativo de Habermas nos decía Guillermo Nollos en el prólogo de 1990 es una tarea hacia el futuro que todavía está pendiente un hipotético fue Foucaultiano Foucaultiano podría ser un paralelo deslumbrante entre la pamperia y la didáctica magna de convenio con el último comunicado de FECODES sobre la huelga de la semana entrante firmado por Luis Gruber y el último comunicado leído por el viceministro de educación firmado por Gina Paroy oigan los apellidos la repetición inane de los discursos vacíos de la pedagogía y la didáctica como puros son juegos de poder de lado y la despertaría apenas una sonrisa cínica en Chiracó independientemente si hablan los representantes del sindicato o los del ministerio si hablan los padres de familia o los comunistas de la prensa o si los apellidos son franceses bohemios alemanes o italianos y las pedagogías y las didácticas formuladas en Colombia han oído ustedes algo en estos discursos no falta sino que la ministra de educación cumpla su promesa de imponer el programa de Singapur para las matemáticas de primaria cuando después de 10 años de lucha hace ya 20 años que el movimiento pedagógico le arrebató al ministerio de educación caso único en latinoamérica la potestad curricular central los colegas y amigos que recuerdan esos tiempos del movimiento pedagógico sabían que la discusión principales fueron en la que ambos grupos Federici el mío y el de Antanas por decir algo y el grupo de historia de las prácticas lograron con esos diálogos y debates echar al cesto de la basura los minuciosos programas de matemáticas de la renovación curricular en las que con un grupo de profesionales técnicos del ministerio invertí 15 años de mi vida y de lo cual no queda yo me sometería con gusto un panel de expertos que sabiendo pedagogía y sobre todo didáctica de las matemáticas hiciera un análisis comparativo de los afamados textos de Singapur con los textos de la renovación curricular de matemáticas de hace 30 años interpretados por los documentos actuales de lineamientos y estándares pero es que hace 40 años ya había empezado en Colombia el discurso del mejoramiento cualitativo de la educación con Pilar Santa María de Reyes y Clara Franco de Machado pero la didáctica de las matemáticas que me encargaba a mí el decano de la de ciencias de la Universidad Nacional no existía todavía el maestro Carlos Federici estaba empezando una escuela didáctica de las matemáticas pero lo que había era consejos de buenos maestros a futuros maestros el profesor Bruno Damore mi colega de la Universidad Distrital que se jubiló ya de la Universidad de Bolonia y nos acompaña ya permanentemente en el doctorado de la distrital tiene un libro de didáctica de las matemáticas que trajo hace poco dentro del magisterio del castellano y ahí se refiere a la didáctica de las matemáticas como el arte de enseñar como la didáctica A la didáctica el arte de enseñar y enseñar X a Y o sea una materia a un alumnado sería de tipo A cuando es todavía una repetición de los consejos de los buenos maestros para los futuros maestros pero no es una disciplina académica con un nivel de epistemologización cuando empezamos la renovación curricular en 1976 encontramos solo dos libros de didáctica de las matemáticas buscando a Javeriano en los Andes la Nacional la Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional que eran un libro de Mialare en francés un libro de Emma Castelnuovo traducido del italiano al castellano sobre didáctica de las matemáticas pero no tenía ninguna pretensión científica en estos años dice Bruno D'Amore comienza la didáctica B claro que nosotros molestamos al profesor Bruno diciendo que él dice la didáctica B es la buena porque es la de Bruno pero él podría decir que la C es la de Carlos de manera que no mencionemos la didáctica C sino miremos como esa disciplina académica que llamamos didáctica de las matemáticas todavía al comenzar la renovación curricular no estaba formulada en un nivel de epistemologización que sirviera para nada llega la tecnología educativa y las propuestas de hacer los diagramas de flujo con rectangulitos y flechitas y no había nada que oponerle con un nivel suficiente al que tenía el análisis experimental de la conducta que en ese momento se consideraba como la única psicología científica por eso es interesante mirar como en Francia empieza a aparecer apenas en los 80 Guy Brousseau sus alumnos en Estados Unidos von Glasser fue un alemán que había emigrado a la universidad de Georgia y en Holanda Hans Freudenthal que era un matemático muy famoso que todavía tiene una gran escuela pues ya murió pero la escuela del Instituto Freudenthal en Holanda el grupo de Granada de Luis Rico y el grupo aquí de la Universidad de los Andes con Pedro Gómez por supuesto siguen esta teoría que ya se considera didáctica B en un nivel de disciplina científica llamada didáctica de las matemáticas pero también ha habido muchos avances en España por ejemplo al otro lado del edificio donde está el grupo de Granada de Luis Rico donde trabajaron Evelio Bedoya y Pedro Gómez al otro lado está Juan Díaz Godino Carmen Batanero y Vicente Fonte en Granada que trabajan también con nosotros en el doctorado de la distrital está la teoría antropológica de la didáctica en Francia con dos personas muy valiosas en Barcelona Luis Gascón y Mariana Bosch hay un enfoque en Francia estaba en la Universidad de Lía ahora está jubilado en la Universidad de Litoral de Montjuval que fue mi maestro de semiótica que me hizo la corrección que les conté antes y también hay un enfoque que se llama semiótico cultural de Luis Radazur en el Canadá y hay muchas propuestas ya de un nivel de epistemologización de la didáctica de las matemáticas que se ha elevado lo suficientemente para hablar de disciplinas académicas en pleno florecimiento y a propósito de las didácticas de las ciencias naturales también ha avanzado muchísimo y ha doctorado si tenemos pronto otra nueva tesis doctoral dirigida por Adela Molina sobre didáctica de las ciencias sin embargo es interesante desde el punto de vista de la epistemologización como se está dando una polémica entre los didactas de las ciencias naturales contra la pedagogía en el sentido de negar su carácter rectora de la didáctica o sea la didáctica se ha desarrollado ya tanto que no necesita de la pedagogía pero ustedes como ellos sin hablar de la palabra epistemología ni epistemologización están mostrando que creen que ha avanzado en ese nivel por lo menos la didáctica de las ciencias naturales todavía sobre la didáctica de la lengua de las lenguas extranjeras y de la didáctica de las ciencias sociales o la historia apenas tiene otros niveles todavía de didáctica como de arte de enseñar esas áreas la maestra de Armando Zambrano Philippe Merier y Michel de Belé precisamente tiene una polémica entre los pedagogos y los didactas en Francia y un documento indispensable para esta polémica de la traducción que hizo Armando de Emil de Bienvit en donde los jóvenes franceses llaman de nuevo al Emilio de Rousseau para que los auxilie dado que los maestros parecen haberse vuelto locos con motivo de los 250 años del Emilio y del contrato social de Rousseau que los escribió al mismo tiempo trabajamos con Eloisa que era politóloga de la Universidad de St. John's en Nueva York y profesora de ciencia política en la Javeriana que pensaba ella sobre el contractualismo de Rousseau o Sloc etcétera y hicimos el paralelo con el contrato didáctico de la escuela francesa en esa lectura Eloisa me hizo ver que la episteme renacentista de Rousseau estaba más cerca de Vives y Comenio que de la modernidad Comenio hacía 100 años había escrito la pamperia y la didáctica magna pero si ustedes leen el Emilio ven que ahí no hay escuela moderna más aún Emilio no da ninguna educación a sus hijos para él la episteme era la del tutor del hijo de una persona noble que tenía el dinero y el futuro de tomar decisiones por los demás el que merecía una buena educación y así tal vez se pueden explicar ustedes un enigma que le pongo yo a los que dicen saber mucho de Rousseau y del Emilio y es que por mis lecturas de Cuarey y Bachelard inmediatamente capté que también la astronomía que enseña Rousseau al Emilio es tolemaica no es moderna hacía 200 años desde Copernic casi 100 años desde Newton y todavía Rousseau está enseñando la astronomía tolemaica eso puede verse muy bien cuando usted se fija en como sus propuestas modernizantes todavía estaban fijadas en una episteme renacentista se cruce los procesos de epistemologización de la astronomía con la pedagogía y la ideática me llamó muchísimo la atención y empecé a estudiar en libros de Comenio cómo aparecían algunos procesos de epistemologización por ejemplo de la aritmética y de la matemática en ese momento que se llamaba física todavía no había salido los principios de Newton física era la filosofía natural por eso Federici decía oh que la epistemología de las ciencias formales o la lógica o las matemáticas y yo añadía la teoría general de sistemas y procesos y sistemas es distinta de las ciencias tácticas que tienen que ver con los hechos que son tan antiguos como la astronomía pero ven ustedes que en 1650 está la explicación de las leyes de Copérnico por Newton y sin embargo así en el más tarde pervive la epistemología tonimática en estas ciencias que llamaba Federici fácticas hay procesos fenoménicos recurrentes que aparecen una y otra vez y se trata de modelizar y teorizar la experiencia empírica y ahí se ve muy claro que tanto en las disciplinas bióticas como en las abióticas en los discursos que llamaba Federici de nivel antrópico como la psicología el psicoanálisis la sociología la antropología empieza a haber solo en el siglo XIX un intento de llamarse científicas me observaba el otro día que en Estados Unidos todavía cuando usted dice science o va al edificio de ciencias no encuentra ninguna ciencia de estas antrópicas todas son ciencias de nivel prehistórico por eso en estas ideas de reclamar la cientificidad es donde encontré yo una nueva mina para reformular la epistemología como aquella disciplina académica que trata de modelar y teorizar el fenómeno recurrente de otro saber académico que empieza a reclamar que es científico y para todavía decir que los demás son anticientíficos o prescientíficos o ascientíficos y por lo tanto es posible delimitar un poquito más ese proceso de epistemologización a aquellos saberes que llegan a un cierto nivel de autoconciencia de su refinamiento que empiezan a para utilizar el lenguaje militar autodenominarse científicos científicos como llamar ejército autodenominado ejército de liberación nacional efectivamente esta es la clave de por qué si usted en vez de pensar que está haciendo una epistemología como si ya estuviera fijada la ciencia objeto y como si hubiera otra ciencia u otra filosofía llamada epistemología eso no lo va a encontrar usted en el análisis del discurso eso es otra formación ideológica que Foucault me parece que señala así sea indirectamente al preferir usar epistemologizar un nivel de epistemologización y no epistemología opté pues por aceptar la clasificación de Federici reinterpretar el discurso epistemológico como la búsqueda sistemática y tal vez obsesivo compulsiva de las distintas epistemes y los discursos de cómo se traducían de manera accesible a las generaciones jóvenes y empecé a ver que efectivamente lo que se tratara era de buscar un conocimiento sólido fundado en primeros principios que desaparecieron con el fin de la ontología así seguiría la búsqueda de sistematización de la experiencia empírica en la nueva ciencia porque la nueva ciencia es una expresión que usan apenas Galileo y Bacon ya entrado en el siglo XVII los enciclopedistas encabezados por Diderot abandonan la búsqueda de la verdad tras la discusión de los distintos análisis del discurso de los giros lingüísticos y el fenómeno recurrente de criticar a los discursos científicos que es la episteme que no tiene nombre todavía en Foucault y anduve por estos tres tipos de episteme vimos con Eloisa que efectivamente el mito de la ciencia cuando hablamos de una crítica a la ciencia el grupo Federici encabezado por Antanas escribió un artículo llamado contra el cientificismo en la educación que era contra mí pero nuevamente pude responderles en contra de la crítica al cientificismo y ese intercambio estaba en dos artículos de la revista colombiana de educación me hizo ver que efectivamente la contribución de Piaget tomada de Bachelard con la historia de la astronomía de Coare está allí en el libro pero no en los libros de epistemología directamente en los libros de biología o de psicología de Piaget sino en un libro que se llama Sabiduría e ilusiones de la filosofía en que Piaget se burla de los filósofos diciendo que mientras menos saben sobre la ciencia específica de que hablan más pontifican acerca de ella y por eso propuso hacer epistemología con el mismo etos del científico serio y minucioso que analiza el epistemólogo que ojalá fuera el mismo practicante de esa disciplina académica tomada bajo la lupa por eso cuando llega corrosiva marea postestructuralista de esa nueva epistema innominada con el discurso el análisis del discurso Foucaultiano el pactiniano el bandiquiano o el harreano para hablar de la escuela de Georgetown más bien confirmé mi expectativa de que seguía vigente la tarea epistemológica como autovigilancia autodisciplina de una persona que tenía ese etos del científico que quería refinar el discurso llamémoslo no científico de su disciplina académica favorita dentro de esta última se delimita ahora precisamente la epistemología actual que practico y disfruto y que espero seguir practicando y disfrutando mientras las dos mitades de mi cerebro encerradas en la cárcel la yuniciana sigan funcionando sigilosamente y comunicándose constantemente a través del cuerpo calloso mientras este no se vuelva demasiado calloso al periodizar así las epistemes en distintas formas me hizo ver algo que no había visto yo y que fue muy sorprendente en la misma didáctica de las matemáticas y fue hacer precisamente el estudio de la nueva ciencia de Galileo y Bacon en 600 y comparar con el año 1980 en que Guy Brousseau y Yusheba empiezan el discurso más refinado de la didáctica B en matemática y es que el concepto central es el contrato didáctico tomado suficientemente el contrato social de B y Rousseau y Rousseau como maestro de ciencia política tenía un powerpoint que enseñaba a sus estudiantes en el doctorado de Manizales sobre el contractualismo de la OMS Locke y Rousseau y me puedo explicar claramente este juego de analogías que hace sólo 40 años utilizó Brousseau y hace 250 habían utilizado Rousseau por eso si ustedes se fijaron la diferencia entre Brousseau y Rousseau no es sino la B de los apellidos pero estudiando el modelo de la didáctica francesa maestro alumno y saber Eloisa notó lo siguiente a usted ya que les he dado la pista de Rousseau y de que su episteme todavía no era moderna en el Emilio por lo pronto en la parte de epistemologización de la pedagogía y la didáctica ella notó que al estar en singular maestro alumno saber en francés se dice enseñar el enseñante está el alumno allá es él está levantando está criando y aquí que no se puede decir en inglés knowledge un problema que hay con Schullman es el savoir a enseñe o sea las matemáticas entonces Eloisa inmediatamente dice no actualmente en la escuela los alumnos están en grupos los maestros aunque cierren la puerta están siempre trabajando en grupos con referencia a sus colegas al Ministerio de Educación y la Secretaría a FECODE a sus maestros y los saberes son múltiples más aún ella reformula el saber pedagógico del maestro como las respuestas que da el maestro a las grandes preguntas que ella pone en su libro que acaba de sacar afortunadamente como patrocinio de CAFAM la editorial del magisterio y el título es maestros alumnos y saberes esas esas finales que ella corrige muestran precisamente que el cambio en el refinamiento del discurso ha sufrido un cambio ha sufrido una elevación del nivel de epistemologización pero entonces ahora tenemos que hacer de ahí en adelante ¿qué hacemos? afortunadamente ya hemos dirigido algunos seminarios en este momento hay otro en donde trabajamos en el doctorado de la distruta de la pedagógica la pedagogía crítica por supuesto para todos Pablo Freire es la figura central aquí en Colombia la tomamos sobre todo la educación popular pero están Apple Clark Henry Henry porque probablemente es norteamericano y la pedagogía crítica de las matemáticas de Escomo de la cual también tenemos una representante colombiana en este momento tal vez la figura principal de la matemática crítica que es Paula Valero pero es muy difícil ubicar el nivel de epistemologización de estos textos que son textos que más bien son de denuncia de crítica no tienen una propuesta que se llame una pedagogía o una didáctica y entre ellos también se critican mutuamente me acaban de mostrar esta semana pasada un libro de un profesor que es indio pero trabaja con una profesora de Suráfrica en donde critican a la pedagogía crítica de todos estos autores que hay en esta lista precisamente porque cuando ellos la están viviendo en la situación de Suráfrica después del apartheid ven que no les sirve sirvió mucho en tiempo del apartheid como crítica a la pedagogía y la didáctica dominante pero una vez que ganan el terreno no les sirve cosa que fue lo que pasó en Colombia cuando la ley general de educación en el año 94 el triunfo acaba con el movimiento pedagógico por no haber llegado a un nivel suficiente de epistemodonización todavía circula en algunas universidades otro documento en el cine que escribí en los años 80 en donde retomo las propuestas del primer Habermas en conocimiento e interés un seminario que asistieron también Antanas y Carlos Augusto ellos tomaron de ese mismo libro el epílogo en el que Habermas antes de la teoría del actor comunicativo propone una nueva modalidad de ciencia entrópica que llamó teoría social reconstructiva adelantándose a propuestas de su segunda reencarnación y el grupo Federici propuso reformular la pedagogía y la didáctica en un nivel superior como teoría social reconstructiva que desafortunadamente también es una tarea por hacer cuando Guillermo yo se convirtió de corazón y cerebro a la doctrina del segundo Habermas escribió ese prólogo en el libro pedagogía discurso y poder en que nos propuso que reformuláramos la pedagogía y las didácticas no como centradas en la enseñanza ni tampoco en el aprendizaje como era más de moda entre los psicólogos sino desde la teoría del actual comunicativo sin reducirla a una teoría de la comunicación otro camino de epistemologización que sigue todavía abierto conozco solamente la tesis de maestría de Mónica Betancourt la tesis doctoral de Carlos Gaitán pero el largo trabajo de reflexión y reformulación de ese discurso sistematizado y mejor epistemologizado a partir del segundo Habermas está todavía por el centro podríamos decir también que la lectura sobre todo que hizo Mario Díaz que habíamos hecho aquí con Brunier Pacerón en el primer libro de la violencia simbólica pero con la pedagogía con la descalificación del discurso pedagógico de Basil Bernstein aparece otra episteme muy distinta sociológica sombría analítica yo diría paralizante de la pedagogía muy semejante a la condenación fucoltiana de la disciplina como látigo de la escuela como lugar de encierro apenas comparable con cárcel hospital o manicoma eso paralizó a los maestros una lectura de Peirce William James o John Dewey al menos como lo leyó Javier Sáenz sobre cómo muestra en cambio otra utopía positiva de la escuela moderna democrática pragmatista o pragmaticista que fue la que inspiró a Agustín Nieto Caballero a fundar hace 100 años un gimnasio moderno en la oscuridad medieval de la hegemonía conservadora tenemos por delante muchas tareas placenteras y prometedoras pero difíciles de volver a leer y reer a muchos pedagogos colombianos y colombianas que ya murieron como el Luis Abasco en el colegio de Cafán Margo Gómez en el colegio Fácil quien supo combinar la pedagogía del amor con una alta exigencia en lenguas y lenguajes a Jaime Carrasquilla Negra en la unidad pedagógica de quien Francisco Cajiao tiene todavía la herencia la coautoría y el recuerdo de esas aventuras educativas tenemos que agregar a muchos extranjeros que se ratificaron prácticas y discursos pedagógicos y diálticos en Colombia como mi maestro Federici tanto en el departamento de pedagogía de la nacional como en el colegio italiano a Manuel Vinent en el colegio Juan Juan Jiménez con la aventura Fontana en los colegios que llevan su apellido el padre Francis Sueli en San Carlos durante 48 años y muchos otros teníamos que ubicar en este mapa de epistemologización de la pedagogía y las didácticas fenómenos tan difíciles como el de la pedagogía Waldorf de Georg Steiner de la cual hay algunos colegios Medellín, Cali y Barranquilla afortunadamente muchos de estos pedagogos y pedagogas todavía los podemos oír de viva voz Dino Secura y Adela Molina combinaron una actitud crítica y una no directividad casi rogeriana con diseños didácticos muy rigurosos en lo que ellos llaman actividades totalidad abiertas ATA en la escuela pedagógica experimental EPIC teníamos que analizar la separación de la docencia y la evaluación en colegios como el Fontán como la el colegio Campo Alegre como el instituto Alberto Neán por eso tenemos muchas tareas está todavía la vertiente del Merani que sigue Julián de su vida mucho más cognitivista y la de Miguel mucho más emocional está la formulación de la pedagogía transformadora de Giovanni y a Francesco que es muy famosa por fuera de Colombia y muy poco conocida acá y eso que se me escapan decenas de nombres que tal vez no sean conocidos en la capital pero que sí han ido apareciendo saliendo del olvido por la expedición pedagógica que ojalá pueda continuarse y extenderse seguimos perdiendo tumbos saltos amullidas avances retrocesos en un discurso todavía no epistemologizado de la pedagogía que muestra un poco más de sistematicidad y autocrítica en la didáctica de las matemáticas y de las ciencias naturales aunque no lo veo todavía en otras que se llamaba antrópicas espero no verlos defraudados en estas expectativas que tendrían mis pacientes y benévolos oyentes con esta trenza de tres narrativas de tres procesos de epistemologización de corto dos años mediano cuarenta y largo plazo dos mil por más que las tres narrativas han sido tan largas y tan reiteradamente autorreferentes que valga la pena llamarlas egocéntricas y egolátricas pero por lo avanzado de la hora en el caso altamente improbable que después de esta disertación hiper abstracta todavía reciba otra invitación a la cátedra dejaré para otra noche una propuesta de periodización en cuatro etapas o niveles de epistemologización que he trabajado en otras ciencias pero que todavía no tengo suficientemente refinada para la epistemologización de la pedagogía y la didáctica por eso después de soñar un rato durmiéndose tal vez por lo largo de la conferencia quisiera ponernos a imaginar en este momento algo que podríamos llamar soñar despiertos pero que esta tarea que hoy quiero proponer podría ganar algo si hacemos esa experiencia de viajes anteriores armados con estos saberes eruditos y tantas distinciones bizantinas como he formulado podríamos aterrizar todo esto en un universo concreto que vive y sufre cada día el maestro y la maestra actual de la educación básica primaria ese maestro y maestra no solo los intelectuales de la educación es el portador privilegiado del saber pedagógico todavía no epistemologizado en estos niveles de las palabras raras pero como el acervo de sus propias respuestas elaboradas a las cuatro preguntas del libro de Eloís ¿qué enseño? ¿a quién se lo enseño? ¿por qué? y ¿cómo? de la cual solo la cuanta es la pregunta de la didáctica a pesar de las denuncias de Foucault de Bernstein del largo movimiento antiescuela el maestro de primaria sigue condenado a permanecer encerrado en la misma escuela comeniana que parece seguir intacta condenado a enseñar de todo a todos los demasiado numerosos y demasiado diversos alumnos y alumnas a veces dispricentes muchas veces insolentes que hacen insolubre su problema pedagógico cotidiano imaginemos como decimos cruelmente al maestro encerrado en las cuatro paredes de la jaula de clase en un quinto grado en un colegio oficial de Barrio Duro en Bogotá y en Cali como un donador de fieras encerrado en esa jaula con treinta o cuarenta tigres trata de mantenerlos a raya durante cinco horas disciplina o indisciplina que látigo tiene este tomador que hace para dominar disciplinar educar formar o instruir a este grupo insolente de jovencitos embriagados por las hormonas de la primera adolescencia tratemos de modelar mentalmente tan horrenda pesadilla que ha expulsado ya a centenares de profesionales jóvenes no licenciados que creyeron podían vencer el desempleo con un puesto de tomador del nuevo descalzo después de soñar despiertos un momento no tendremos ningún problema a los presentes en contra de mi condenación de los currículos de las licenciaturas y de los cursos de profesionalización docente de todas las universidades no solo los coveninos ni tendrán mucho que objetar a mi afirmación de esta noche de que los culpables de esta situación no son tanto los maestros ni los formadores de maestros ni las secretarías de educación ni siquiera la señora ministra ni tampoco el presidente Santos por ver que su plan de desarrollo contradiga todas sus promesas electorales y provoque una huelga del magisterio si se trata de asignar culpables perdonenme ustedes que estoy pensando que seríamos más bien nosotros mismos los llamados intelectuales de la educación o de la pedagogía son los que después de 40 años de haber rescatado la pedagogía de la inundación de las 10 o 15 ciencias de la educación después de 20 años de haber derrotado a la tecnología educativa y sacado la didáctica de sus dientes hemos sido muy brillantes en la crítica muy finos en el análisis muy eruditos en la palabrería de la epistemologización lo añadiría yo y sobre todo muy prolíficos en condenar a todos los culpables y a muchos inocentes sin haber avanzado gran cosa en el arduo camino de saber comunicar compartir refinar dialogar nuestras reflexiones sobre la epistemologización de la pedagogía y las didácticas con los maestros y maestras que se siguen allí en las jaulas de los tigres y ahora sin látigo esa fue la tarea que adelantamos muchos de nosotros del 78 al 94 en el movimiento pedagógico la que con varios de los presentes comenzamos a teorizar y epistemologizar con el libro azul de Corprodic en el 90 y la que quiero volver a proponerles a todos y a todas esta noche ¡Gracias!